¡Suscríbete! Hola a todos como están, bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a intentar hacer un pequeño roban y buscar robar algún banco, algún S, vamos a ver si lo conseguimos, llevo de estos que son los filamentos que te dejan en sitios un poco digamos que despoblados, pero bueno a partir de eso vamos a ir buscando de pronto algún banco que robar y en el camino pues vamos a ir conversando un poco de qué naves se suelen utilizar, para atacar, para defender, cuál es la idea, bueno, todo lo que se ha desarrollado a través de esto, ¿vale? vamos a usar el primer filamento, vamos a ver dónde nos deja, debo estar en flota, ok, esto nunca lo uso entonces no tengo mucha idea de cómo funciona, ahí ya estoy en flota ok, tengo que esperar a que acabe la sesión de carga, cerramos acá, ahí está la flota, activamos, ah, hay un móvil depot cerca, que pesado a ver, qué te gusta no sé, asciende la luna quizás, esperemos que no tengamos ningún móvil depot bueno, mientras vamos Warpiondi buscando el sitio para hacer el salto entonces, él es, digamos que es una mecánica que cambió, ya existía pero, eh, lo modificaron para que fuera de uso obligatorio en todo NullSig tanto NPC como, como no NPC, ¿listo? entonces, es lo que se conoce como Encounter Survival System que, eh, tiene dos bancos, ¿vale? tiene el banco principal, el Main Bank que ese se paga cada dos horas y cincuenta minutos, si no recuerdo mal y tiene el banco de reserva que ese, solo se puede sacar con las llaves que sacaron en el, en alguna de las últimas actualizaciones en la actualización esta de, del Gran Gol entonces esto, ¿cómo existía antes? antes, habían como unos satélites de cada raza, si, cada raza tenía uno los Caldari, los Galente, los Minmatar y los Amar ese satélite lo que hacía era quedarse con una parte del Bounty lo almacenaba y, eh, según la cantidad de ISK que sacaras adicional a eso te iban a empezar a dar Logitech Points según la facción de la que fuera el satélite si, por ejemplo miramos por acá mi Wallet Logitech Points yo todavía tengo algunos de esos no me acuerdo cuáles estos eran los que me daban a mí los Federation Navy reclamé yo una vez eh, para los Galente nosotros eran los Caldari Navy que con esto lo que yo hacía era básicamente eh, lanzaba el satélite el satélite se quedaba con una parte del Bounty el resto se pagaba normal y, eh, iba llegando el EP iba llegando el EP cuando el, digamos que ya queríamos recoger y, y irnos simplemente habían dos opciones podíamos llevarnos todo el a ver, ahí nos dejó saltar podíamos llevarnos toda la reserva si, por ejemplo, habían varios jugadores el banco los dividía, ¿vale? tenía cada jugador, digamos que su su, su parte reservada podías repartirlo para todos y te daba el ISK o podías robarte todo y te daba los cheques que te da ahora uff, salía Providence ok probablemente muera pero vamos a ver qué hacemos ¿vale? mucha gente no lo usaba a mí me pareció un muy buen mecanismo porque de hecho después de cierto punto eh, te empezaba a pagar más ISK pero a la gente no le gustaba porque quedaba el banco ahí y bueno en fin los mil pesos entonces para hacerlo obligatorio quitaron esos ES y implementaron estos nuevos entonces pues ahora esto ya todos sabemos cómo funciona ¿no? de lo que vamos rateando va quedando un porcentaje un porcentaje lo paga el otro se va al banco de reserva y poco más ¿dónde se ve esto? es que se nota que es algo que no hago nunca realmente está acá creo que acá podía ver los que tenían más o menos reserva eh estamos en Providence main bank main bank acá hay dos millones acá hay quince puede ser ese pues quince millones diecinueve acá hay treinta ahora sí ese problema técnico no me dejaba revisar bueno vamos a mirar qué bancos hay acá acá hay uno con dos treinta uno cuarenta mira acá hay uno con treinta y seis millones yo creo que voy a morir muy fuerte ocho saltos y este está a diecisiete ok vamos a ir por el de ocho yo creo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? seis saltos este me gusta dieciocho millones bueno entonces mientras no se cumpla este tiempo podemos sacar un porcentaje de esto vamos a intentarlo vamos a intentar llegar ¿cuál era la o cuál era la idea con esto? de que no fuera tan seguro o que no fuera tan rentable el estar ratiendo todo el rato en el mismo sistema ¿sí? porque con eso implementaron el Bounty Risk Modifier que entre más se ratee pues menos y ya se acaba a dar y adicional a eso pues al poder hacer esto digamos que se incentiva mucho el tema de hacer Robins por Nullsec para estar robando los los Bounties ¿vale? vamos a intentar llegar esta región suele ser muy campeada vamos a ir mirando acá es que acá el Main Bank no tiene sino seis millones no sé no sé si me rente pero entre más me mueva pues más voy a estar en el Intel bueno vamos a intentar vamos a intentar llegar a ver qué pasa listo entonces esa esa era la mecánica o esa es la mecánica que quieren implementar como pueden ver pues acá las ratas pagan el 133% de su valor entonces es un buen sistema para ratear y con eso pues también incentivan de que por ejemplo una mecánica muy abusiva o de la que mucha gente se quejaba es que por ejemplo en los sistemas Pockets se guardaban los carriers los super carriers a ratear y pues tenían digamos que una mayor sensación o una mayor seguridad no sensación de hecho si tenían mucha más seguridad porque no era tan fácil gankearlos y no tenían que salir de ahí porque siempre iban a ganar el mismo ISK con esto se mueve todo eso lo que se busca es primero incentivar el PVP el PVP es lo que hace que esto aumente hay dos opciones si por ejemplo su sistema baja mucho el index el BRM lo que tienen que hacer es dejar descansar el sistema varios días o por el contrario lo que se debe hacer es hacer PVP que entonces cojo naves y las voy suicidando no eso no va a funcionar tiene que ser o sea tendrían que suicidar una cantidad de naves impresionante o sea no saldría profit vale entonces ese no sería el plan la idea con eso es pues que no tengan manera de subir el BRM artificialmente entonces la mejor opción es dejarlo descansar si le pueden sumar PVP eso le va a ayudar a subir naves que se pierdan tanto enemigas como amigas eso ayuda muchísimo muchísimo a subir este este bounty cuando llegan los bounties al 200% como se ve en algunos sistemas cuando en esos sistemas no se ratea y se hace mucho PVP entonces cuando eso sucede si se sube muchísimo el 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 BRM pero pues como no se ratea lógicamente no va a ser tan o no van a haber anomalías tan buenas porque recuerden que el rateo influye en el índex militar y si el índex militar está muy bajo pues no van a salir tan buenas anomalías eso sumado a tener mejorados los sistemas por por todo el tema de soberanía vale eso es un tema aparte un rollo aparte entonces como podemos defender esto cuando ustedes entran a hacer la intrusión al banco tienen que durar 5 minutos conectados para llevarse el main bank completo bueno menos el porcentaje que se queda en el banco de reserva digamos que en este caso pues de estos 8 millones yo me llevo creo que es un 70% y el 30% se queda para el el banco de reserva listo cuando nos desconectamos antes pues no vamos a completar el robo y si esto cuando nosotros nos conectamos este este timer de pausa listo se pausa hasta que o lo robemos o nos mate si nos mata pues obviamente se desconecta y ya que nos va a dar esto cuando lo robemos pues nos va a dar los chequecitos estos que si todo sale bien lo vamos a ver y eso lo vendemos en estaciones NPC para reclamar digamos que su equivalente en ISK entonces no es que tengo el ISK ya asegurado no eso no va a pasar listo que naves se suelen utilizar para robar estos bancos bueno digamos que tenemos que tener en cuenta las penalizaciones que tienen algunos de estos o sea que tienen que tienen el encounter survival system en este caso la penalización es que primero no puede entrar nada más pequeño que un crucero segundo no se puede usar el micro war drive no se puede hacer warpeo en flotas lo cual hace que la mecánica de pvp sea muy diferente solo se permite usar afterburners y no se puede usar el cover ups entonces digamos que una nave muy eficiente para hacer esto suelen ser naves que tienen digamos bonificación a la propulsión a los afterburners en este caso digamos que de las primeras naves que se nos ocurrirían sería el phantoms y el nightmare y de hecho los que son muy buenos pvperos utilizan muchísimo estas dos naves son naves muy costosas y que requieren habilidad para poder usarlas listo son cositas que hay que tener presente lo segundo como les decía no se puede warpear en flota vale acá estamos ahí está el encounter listo llegamos al sistema donde queremos robar hay una sola persona probablemente no defienda vamos a buscar el celestial beacon que es acá el encounter y vamos a warpear así ya van a ver la mecánica les decía naves para atacar puede ser entonces el phantoms el nightmare utilizan mucho las stabbers las genosis se pueden utilizar vexor se pueden usar cruceros t3 como puede ser la tengu la legion la loki en las naves que yo más he visto personalmente he visto mucho tengus son naves que aguantan un castigo impresionante lo segundo que más he visto son stabbers porque también son naves muy rápidas y tienen muy buen dps y lo tercero que más he visto han sido genosis eso es en lo que yo he visto bueno cuando warpeamos al encounter vamos a tener esta puerta de aceleración digamos que una manera o una mecánica de hacer pvp suele ser empezar a alejarse de la gate porque así no se escaneen con props cuando warpeen a la puerta de aceleración van a caer siempre acá entonces van a tener que alejarse y como van a venir preparados por lo general para pelear el es pues van a venir after boot entonces si tú ya le agarras ventaja no te van a alcanzar y vas a poder hacer un tradeo de dps a tu favor tú vas a estar controlando la zona donde estás peleando cuando usamos la puerta llegamos a esta zona este es el banco acá no se puede warpear y como pueden ver tiene una burbuja mientras estemos en esa burbuja no vamos a poder warpear y no vamos a poder utilizar micro war drive ni clobar como pueden ver ya empezamos a acometer el robo son 6 minutos vale hay 18 millones probablemente probablemente nos maten probablemente no vale acá nos aparece este icono estamos linkeados al mapa entonces como consejo cuando vayan a hacer esto usen lógicamente su dirección al escáner esto es una herramienta vital y lo pueden reducir para ver con qué nave pueden entrar vale con qué nave pueden venir a pelear por lo que hay gente que puede meter hasta o sea acá pueden entrar hasta marauders en esta parte vale a la gate puede golpear cualquier cosa pero para pasar la gate no va a poder pasar una capital ni nada lo más grande que va a poder entrar son marauders y lo más pequeño que va a poder entrar son cruceros listo no importa si son de facción si son T2 T3 esos son los límites de tamaño con las mismas limitaciones con el tema del upper burner con el tema del cloac con el tema del guard vale vamos revisando quedan 4 minutos 50 ahora a la hora de defender con qué nave se puede defender pues básicamente depende mucho de contra qué estés peleando si si ya verificaste que la persona está limpiada al banco al encounter lo que debes hacer pues es primero verificar con cuántos vas a pelear 1, 2, 3, 4 hay veces que suelen ir flotas de 20 personas a veces ni siquiera robar el banco sino simplemente a buscar pelea hacer contenido pero lo primero es mirar la cantidad lo segundo tienes que mirar con qué nave contra qué nave vas a pelear si es un Stable si es una Tengu si es una Vexor como es en mi caso en mi caso traigo una Vexor Navy Isu un poquito modificada pues con Afterburner doble Stasis por qué doble Stasis pues porque acá básicamente no va a poder Warpear acá va a ganar es la velocidad y si yo lo anclo al piso primer tengo ventaja obviamente con sus drones tanqueando armadura y estamos utilizando Heavy Ion Blasters T2 vale munición de Antimate facción no usen o es que el uso de la munición T2 como nos decía Dante en un video es muy circunstancial porque tiene mucho daño pero poco tracking en cambio la munición de facción si mantiene un DPS decente más un muy buen tracking listo por eso llevo Antimate pero adicional pues también llevo Null llevo Void llevo obviamente pilitas para el capacitor nanopasta para mi Anciliari mis filamentos y una pirulancea por si se pone fea la cosa eso es para meter más DPS vale como lo sospechaban este no creo que peleen es que no es una cifra que valga mucho la pena mira ya subió a 27 millones o sea la persona sigue rateando listo entonces para defender una vez tenemos identificado cual es nuestro objetivo pues vamos a ver con que nave le podemos pelear que naves he visto yo que se utilizan mucho para defender pues obviamente tú estás en la libertad de llevar la nave que quieras pero se suele mirar si va en flota o va solo si por lo general cuando uno va una sola persona sola pueden utilizar las osprina y vizu que son naves de mucho aguante mucho DPS y que también son bastante rápidas pueden utilizar también en contra un stabber pueden usar mirmidons pueden usar bedmax tengus o sea acá va a depender mucho de con cuántas personas cuentes para defender y contra qué vas a pelear entonces esto si es muy circunstancial a lo que tengas a disposición o la gente que quiera defender tenga a disposición listo acá no creo que tengamos pelea es más si sigue rateando de pronto lo podemos intentar matar no me gusta pues no debería porque no tengo punto entonces se va a escapar pero si está rateando FK y lo podemos matar pues vamos a infligir castigo listo ya queda un minuto cincuenta parece que vamos a lograr nuestro cometido que es la primera parte la segunda es salir a vender esto y ya otra nave muy buena para defender y para robar también sobre todo cuando vas en flota son las drakes son naves que son muy 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 duras y si son las drake navy su mayor aún tienen un aguante bestial digamos que lo único es que su daño es a misiles pero en este caso si consigues hacerlo bien y pones estasis si o si lo vas a matar le vas a infligir un muy buen daño pueden usar las drakes que más he visto yo que utilicen para defender he visto también que meten marauders básicamente cuando es un ram pequeñito pues un solo marauder lo puede limpiar eso si si es de ahí por ejemplo un barwood que es digamos que el top marauder en este momento lo puede defender fácilmente pues dependiendo de contra quien sea porque no todas las peleas son iguales puede pelear hasta con 6 7 personas al tiempo pero lo que les digo depende mucho del enemigo siempre utilicen el zeta kill board como guía con eso ustedes pueden hacerse una idea de que fiteo usa con cuanto suele ir todo ese tipo de situaciones zeta kill es una herramienta vital en este en este caso vale ya vamos a completar 18 segundos 17 entre cuantos pueden entrar entre los que quieran básicamente o sea aquí no hay límite y la mecánica para los bancos de reserva es casi la misma pero cambian ciertas cosas con el tema de del reparto y demás bueno acá está el botín estos son los cheques que les digo de los 22 millones creo que habían nos dieron 19 100 que esto queda un poquito menos por el tema de taxes pero ahí está bueno entonces una vez defendemos o robamos con éxito vamos a empezar a quemar hacia afuera en mi caso voy a quemar hacia el sol se va a demorar porque es un crucero tengo que recorrer toda la burbuja acá nos da igual las opciones para para enlazarnos si es el banco de reserva o el main bag cuando roban el banco de reserva se emite una alerta a toda la región es decir en este caso todo providence enteraría que en algún banco de reserva está en algún banco están sacando el banco de reserva no sabrían en cuál pero si tendrían idea ahí llegó un neutral vamos a estar atentos a nuestro discan vale siempre atentos al discan lo que sea quien les quiera pelear lo van a ver llegar esta es otra muy buena estrategia para defender utilizar las recon ships creo que son las que no se ven en discan no necesitan cloac entonces no las ves en discan y simplemente las veces cuando ya te han llegado acá al lado básicamente vale vamos a ir saliendo no hay afán igual la persona que llegue que quiera pelear guarpeará acá y después tiene que empezar a perseguirme también es un crucero también va a ser un crucero y a no ser que sea una phantoms o un nightmare no debería tener mucho problema pero no parece que me estén buscando de pronto me intentarán esperar en alguna gate es una opción pero bueno de un momento no parece y pues como el sistema es muy grande mi discan no alcanza a ver todo esto es chévere digamos hacerlo entre más personas se puede echar unas buenas risas acá tienen que venir mentalizados a que cuando hagan este tipo de contenido su nave ya está muerta una vez ustedes usan el filamento su nave ya está muerta pueden caer fácilmente en delve o sea también un filamento alguna vez que usamos con los chicos de mi corp caímos en como a 8 saltos de 1 de Q nos casi que mataron toda la flota sobrevivimos solo 2 utilizamos otro filamento y nos dejaron en TZ5 entonces podrán imaginarse la correteada que nos pegaron porque o sea por número no podíamos pelear ahí viene una cara el problema es que si peleo con esta caracal lo más probable es que me pueda matar o que me taclee mientras llegan sus amigos no creo que me gane la cara por DPS yo debería tener más DPS pero si me preocupa que sea la avanzada igual ahí ya salimos ya acá podemos guarpear afuera pero vamos a ver que quiere hacer nuestra amiga caracal no ha guarpeado está cerca pero no ha entrado porque si no ya lo veríamos acá en el overview si ven ahí llegaron más lo que me imaginaba estaba esperando la cara de pronto vio que no me podía taclear y se fue o no entró básicamente porque no no ha entrado al rango del S vale acá tenemos dos opciones una podemos intentar saltar por las gates hacia territorio seguro o dos podemos usar otro filamento y pues arriesgarnos a caer en territorio azul o caer más profundo en territorio neutral de momento no veo sino la cara acá y debe ser de este tipo soy malísimo haciendo pvp o sea fácilmente si me hacen algo que no conozca me pueden matar está interesante pero la cara no se mueve no creo que esté acá pero me preocupa no saber el otro tipo que puede estar planeando podemos intentar utilizar un poco el disca vale lo más probable es que esté acá o esté en la baliza está interesante vamos a jugar vamos a guarpear a 100 del del territorio probablemente no esté ahí yo creo que está más bien en la entrada pero vamos a ver qué pasa la verdad no planeo salir vivo a mí no me interesa ganarme 28 millones o 19 millones que me robe así quería mostrarles un contenido diferente y platicar un poco sobre el tema del es porque lo tocamos muy muy rápido cuando hubo el parche correcto le atiné donde estaba la cara acá pero está lejísimos está a 9000 o sea estaba en el infraestructura vamos a ver no creo que se me quede igual no tengo punto entonces lo más probable es que cuando ya se vaya a morir se escape pero hombre vamos a intentar hacer pvp a eso vinimos ahí está lo más probable es que ahorita desbloquee algo y me mate vamos a ver ok ya respondió vamos a prender la armadura vamos a orbitar a mí no vamos a reparar todavía vamos a tener la silencia que se confía vamos a ver estar pendiente de nuestros drones es parte de nuestro daño vale empezamos con un solo reparado como les decía acá llega un phantoms y una genosis vamos a intentar salir cosa que no creo que pase ahí está no pusieron no pusieron punto nos vamos no hay problema no todas se pueden ganar era más que obvio que era una trampa pero no hay problema eso era lo que queríamos ver era una caracal muy bien planeada y esta es una muy buena opción por ejemplo te ponen ahí la trampita de que es una kill fácil y mentiras que fácil no tiene nada entonces no entraron porque yo ya había robado básicamente vale vamos a warpear es que haciendo el sol es muy obvio vamos a warpear haciendo esta luna porque no demoran en venir por mí ahí viene la phantoms una nave rapidísima bueno usamos acá apagamos esto vamos a usar otra pila por si acaso perdimos nuestros valkiria pero no importa mejor perder los drones y no la vida ángulo vamos a ponerlo a 360 ahí está vamos a esperar que pase el tiempo de agresión ya pasó ya puedo usar las gates el fallo de ellos que venían con el con todas las naves sin punto por lo que les digo lo normal es uno meterse a pelear y allá no se necesita vale recargamos vamos recargando todo contra un podemos pensarlo pero contra tres ya se pone peligrosa la cosa y más que los phantoms son durísimos y has y seguido de eso que no traigo punto error mío si puede ser error mío pero es que yo no venía preparado para para pelear o sea mi idea era robar y salir yo creo que bueno tenemos pocas opciones realmente hacia donde salir porque es que estamos en provience estoy bastante lejos puedo intentar salir a por ejemplo son siempre 31 saltos tampoco es que me sea tan fácil estos son 20 aunque aunque meterme a Losek es casi que lo mismo que morir en 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 pero bueno vamos a ver que podemos hacer bien planificado me lo imaginé esas dos naves tenían cloac porque llegaron casi que instantáneamente no hay problema no hay afán vamos a seguir warpeando de un sitio a otro igual no he visto combat props no están en plan de cazar todavía vamos a ver contenido busquemos entonces otra vez para robar pongamos lo interesante 13 millones no me interesan 6 millones 3 millones 58 hola me gusta vamos a intentar llegar probablemente muramos pero vamos a intentarlo al menos yo creo que voy a consumir el booster igual dura 50 minutos en mi caso no creo que sobreviva más o sobrevivo o escapo vamos a intentar hacer otro robo a ver que pasa acá por ejemplo vimos esta estrategia alguien que no le interese el pvp pues se hubiera robado y se hubiera ido yo quería ver que me tenían preparado muy buena estrategia muy inteligente pero no todo el mundo va con la intención de hacer pvp entonces no te va a funcionar siempre acá me pueden estar haciendo un gatecamp buenísimo cualquier lado porque ya tienen intel de mi ya saben que nave llevo ven lo que les dije ahí está el flycatcher vale vamos a quemar el flycatcher me va a intentar taclear o sea acá acá morimos acá vamos a morir eso tengamoslo claro va a salir a ponerme más burbu no me interesa pelear con el flycatcher vamos a quemar un poco el propulsor vamos a prender acá tengan cuidado cuando hagan el overheat ahí puso la otra muy bien hecho ahí se me lanzó a toda bueno vamos a morir vamos a morir peleando muchas veces no hay nada más que hacer ahí salimos hacemos engage ahí viene la genosis otra vez vamos a seguir alineando hacia afuera igual vamos a intentar escaparnos de acá vamos a evitar siempre pendientes de los drones ahí estoy aguantándoles el daño vamos vamos así podemos acosamos el segundo reparador no importa morir no importa morir pero vamos a llevarnos al menos uno listo uno muerto muy bien muy bien muy bien vamos a quitar acá a mil siguiente a mil siguiente a mil usamos pila dios mío que malo soy se me olvidó usar esa pila antes listo acá engage no hay problema si tenemos que morir morimos pero no nos vamos a ir solos hagamos un momentico este mientras recarga el booster el cat booster vamos 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 ya 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 eso es vamos a quemar el ansiliar y el ansiliar no hay miedo de quemarlo acá vamos a llamar los acólitos vamos a sacar algo más grande vamos a sacar los ogres vamos a usar el segundo vamos 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 ahí está pilitas paramos paramos este para que recargue la pasta vamos 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 que tenemos esa caracal vamos que tenemos esa caracal vamos a ir tarjetiando el phantoms yo creo que ya valí pija pero vamos a intentar ahí está el phantoms iniciamos acá vamos a quemar y morí bueno nos llevamos uno casi dos pues nada chicos esta era la idea mostrarles a ustedes las maneras acá lógicamente me iban a estar esperando no habían sino dos gates por donde salir ahí está deliciosamente podiado fue muy buena la pelea pero pues ya era demasiado de ps y yo no tengo tanta habilidad para estar pendiente de tantos módulos bueno chicos pues nada déjenme saber en los vídeos en los vídeos disculpen en los comentarios que naves suelen utilizar para robar para defender que estrategias tienen y pues nada un gusto traerles un contenido diferente y nos vemos en el siguiente vídeo